Hola que tal mis amigos de YouTube, espero que se encuentren muy bien Bienvenidos nuevamente a un video más En esta ocasión toca activar este iPhone X Que es originario de la compañía NTIT Estados Unidos Con esta tarjetita que ayuda a liberarlos Que es una tarjetita que es MKSD4 Bastante fácil de usarla, bastante sencilla y bastante rápido Por aquí abajo en la descripción Les voy a dejar el link de Mercado Libre por si desean activarla Es una tarjetita que obviamente yo recomiendo en un 100% La tarjetita se envía pues así como la ven con su estuchito Y con una hoja de las instrucciones de uso Y más aparte pues el video de soporte por si no puedes instalarla o se te dificulta Además que puedes mandarme un mensaje y si algo está saliendo mal Por aquí los ayudamos Si tú ya has comprado por aquí deja en la descripción Como te ha ido con las tarjetitas que enviamos Bien sin más pues entonces lo que vamos a hacer es que Primero vamos a poner un chip de la compañía originaria Para que veamos que el equipo es NTIT Este puede liberar cualquier teléfono americano O equipos que son por ejemplo si tú eres de México y tienes un equipo Movistar Con esta tarjetita puedes liberarlo a Telcel a NTIT O si tu equipo es NTIT y quieres usar Telcel y no está libre Esta es la manera pues más económica de liberarlo Como primer requisito pues nuestro equipo debe de estar en el iOS más reciente En este caso es el 14.1 Una vez que ya tienes el equipo actualizado Otro requisito es que el equipo Si tú eres de México que el equipo no tenga reporte de robo extravío o falta de pago en tu país Por ejemplo si tienes un equipo Telcel y tienes reporte No vas a poderlo usar con otra compañía Por lo menos R-SIM no es una alternativa Pero si tienes un equipo americano de Estados Unidos Y tiene Blacklist en Estados Unidos Ya sea en TIT, Sprint, T-Mobile, cualquiera de esos No hay ningún problema puedes usarlo correctamente en cualquier otro lugar México o cualquier otro país que no sea el país de origen del equipo Una vez hecho vamos a sacar la bandeja Y pues aquí el equipo no nos va a mandar a pantalla de activación O si Vamos a activarlo Bien, como vieron pues ya aquí me mandó a pantalla de activación Pues el equipo está sin servicio porque el chip no sirve No porque tenga reporte el equipo El chip es nada más como de De pruebas y no tiene línea Pero si ponemos Un equipo Telcel No sé por qué me mandó a pantalla de activación con el chip de la compañía Pero así pasa Ahora si pongo un chip Telcel Que es el que vamos a activar con la R-SIM Pasa esto Nos va a lanzar el mensaje este que a nadie nos gusta Tarjeta SIM no válida Es para eso que sirve nuestra R-SIM Como ven es bastante Más bien como van a ver Es bastante sencilla de activar El equipo es originario En TD Estados Unidos El chip es Telcel Y solamente vamos a colocar Nuestra laminita Nuestra MKSD4 Y solamente se va a colocar Esta es la bandeja Y la laminita se va a poner con esta pestañita que está aquí Así hacia abajo Y así es como queda Bien La pones y queda como una Una ligera capita Si queda como un chip Y por la parte de abajo así Una vez pues ya nada más Pones tu chip Lo pones Y lo insertas E inmediatamente te va a mandar A pantalla de activación Y te va a dar el menú de inicio Aquí está el menú Tiene varias opciones Entre esas la más importante Y por el método que vamos a activar nuestro celular Por medio de ICCID Que es lo que vamos a hacer Vamos a editar el ICCID Estas se envían configuradas Pero en dado caso de que en el lapso de que llega a tu domicilio cambie Pues no olvides solicitarlo aquí en la descripción O en mi Instagram Aquí te dejo En mis redes sociales También tenemos grupos de Whatsapp Aquí vamos a dejar para asistencia y soporte Entonces vamos a poner más reciente En este caso estamos usando el 89-01-4103 27-92-52-83-1194 Solo vamos a dar enviar Aceptar Y activamos el equipo Tiene que estar nuestro equipo conectado A una red de Wi-Fi O en su defecto Pues tener datos móviles Para realizar el proceso Vamos a dar en continuar Y vamos a esperar a que active unos segundos Son literalmente segundos Y nos va a dar Como resultado El equipo que ya va a estar terminado Y activado Bien Como vemos Desconectamos de Wi-Fi El equipo ya está dando datos móviles Está trabajando perfectamente Por aquí les voy a mostrar Datos móviles Y nuestra red Vamos a marcar un número No olviden suscribirse Estimado cliente Ponemos a su disposición Otro aviso Entelcel.com Para mayor comodidad Aquí está listo Aquí está nuestro equipo Ya totalmente activado Podemos entrar aquí En configuración General No perdón Configuración Y datos celulares Vemos que ya El equipo aparece Que es de la red Delcel Y también podemos compartir Datos móviles Podemos poner el equipo En modo avión Y quitarlo Y va a recuperar nuestra señal Inmediatamente Sin ningún problema Va a trabajar como un equipo Libre de fábrica Totalmente Hasta el momento Puede seguir actualizando Por eso es importante Que te suscribas Para que estés pendiente De nuevas cosas Otra de las cosas Aquí mismo te lo menciono Si tú el equipo Lo vas a vender Lo vas a cambiar Lo vas a Le vas a cambiar el chip Te recomiendo que hagas El siguiente proceso Nada más vas a Entrar Digamos que ya tienes Tu equipo así trabajando Y le vas a poner Un nuevo sim Entras a configuración A datos celulares Aplicaciones sim Y aquí va a estar El menú De nuestra MKSD4 Únicamente vas a dar En la primera opción Que es ICSID Mode Y vas a volver a darle En editar Yo te doy un nuevo código Solamente le pones El nuevo código Le das en enviar Aceptar Y listo Ya puedes ponerte Un nuevo chip Esto es en una bandeja normal El equipo está Totalmente funcional Es casi un 98% Que todos los equipos Son compatibles Iphone Desde el 6S El SE También el chiquito Abarca Hasta El iPhone 11 Pro Max Y próximamente Estaremos viendo Si los 12 También son compatibles Pues lo más seguro Es que si Es el mismo método Y muy bien Aquí ya queda Nuestro equipo Totalmente full Trabajando Sin ningún problema Les voy a mostrar Como se pone En la bandeja De un equipo De un iPhone 11 Pro Max Déjenme cambiarlo Y regreso Vamos a sacar La bandeja Para mostrarles Como se Se pone aquí No tiene nada De chiste Lo único Que vas a hacer Es Vas a poner Tu chip Ya que En esta bandeja Va así Va hacia arriba No va como En el pasado Entonces El ARSIM No va abajo Va en la parte De arriba Es muy sencillo Nada más Vamos a coincidir Nuestra bandeja Que es Igual al chip Miren Lo vamos a hacer Aquí Así Tal cual Esta aparece Los vamos a coincidir Y la patita Que queda En la parte De abajo Les voy a mostrar Esta Ya que está Bien coincidido Lo doblamos La doblamos Y así Queda nuestra patita Dobladita Únicamente La metemos Que esa patita Atore con la parte De abajo Si no queda La primera No se preocupen Y una vez Que está aquí Así es Como nos queda Y se inserta En la bandeja Activación necesaria Y bueno Como esta Ya está Preprogramada Con el chip Pues ya no nos va a pedir Menú ¿Verdad? Pero va a suceder Lo mismo Cada vez Que le envíen Se van a enviar Con un ICCID Ya vigente Para que Puedas trabajar Esperamos unos minutos Y listo Y listo Equipo También Perdón Trabajando Sin problemas En Telcel 4G Porque a veces Que preguntan Bastante mucho Sobre el 4G Es asterisco 264 Hecho Altavoz Perfecto Muy bien amigos Pues espero que les ayude Bastante este video Me apoyan mucho Si dejan su Buen like Si dejan su comentario Que les pareció Este video Y si en verdad Te ayudó Si tienes alguna duda Las dudas Procuro ayudarlos En redes sociales Ahí es donde Les contesto Nada más En Instagram O en mi página De Facebook Porque luego Me envían a los Facebook personales Y no siempre Estoy muy activo Ahí También les dejo Grupos de Whatsapp Y grupos de autoayuda De Facebook Un grupo de Facebook Son varias opciones Para que si tienes dudas Puedas solucionarlas Si no Te contesto yo De inmediato Bueno amigos Espero que sean muy bien Les deseo Que tengan Un maravilloso día Salud Y nos vemos En la próxima Adiós